Coño chamo, mira como se ve esto, eh, se ve mundial, mire, parece que ninguna mira le queda esta vaina aún, si tienes una sácala, marico está bien de pinga weón, veo todas las armas menos la de Carlos, como vainas raras, si marico se te ve todo ahí flotando, bueno, no se, vamos a buscar oficial pero como le llegamos pues, voy a jugarlo malandro viejo con mi grito, por aire, una buena suerte, con el mapa, una isla, una única isla que hay, al sureste, si, yo puedo intentar meterme chico, no va a llegar marico, esperamos no puede el mío que nos enfriamos, arranca esa mierda weón, el metro y el canal 2 que frecuencia asignamos bueno, después cuadramos eso, marico, ahorita vamos a usar esto nada más bueno, ya, bueno mikai nucleares hay, se dice tan precioso demonios por el Hellboard bonito todo me parece bonito epa a ver que será amigo por que será mamá huevo echa las bichos para atrás echa la maldita mierda aterriza matamos adios los árboles que bonito mundo siempre el mismo cuento y que paso su madre no joder cuando vuelve a la clase vamos a lanzando para que hay delete para que hay nosotros yo digo por que se ve mas espectacular llegando en vehiculo en helicóptero regrup 700 metros south west hay enemigos aquí oyeron enemigo en el muelle me copian me copian enemigos en el muelle me copian mierda están en el otro lado mierda 2 regrup en el trago que r r ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Me copian! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh un asunto! ¡Graciando a ver! ¡Comparado a los exámenes! Espérenme sucio, voy cayendo 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 No, mientras este marito vale, vaya un mierda. Coño, pero aquí había chance, marico. Dile eso a los teadores del juego, marico. Me descontaron el puto helicóptero ese. Como si fuera culpa mía. Carlos, ¿y para qué te logueas en el Sambo siempre? Habla. No, no. Yo porque lo que hay en el punto que no era, marico. Y me iba a estar feliz allá. Y te teletransportaste, ¿eh? No, no, no. No lo iba a hacer, pero no lo viste. ¿Sí? Sí. Yo pensé que te había teletransportado como un look, mamá. No, no. No, no viste que yo caí donde no era y me eché plomo. Coño, marico, pero yo caí en el... Yo hubiera caído como se dijo, ¿no? Que se ha rastiado, mamá, huevo. No, porque yo pensé que iba a venir ahí donde se levantaron estos locos. No, no viste Capitán Phillips. Qué bonito. Negativo. De pana. Yo no veo televisión, marico. Mamá, huevo. Es una película, viste. Cuando la vean tiras acordar de esta vaina. La Selecidó, no tengo que ser reales. Está súper, vagabundo. Más o menos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a pararme aquí Voy a pararme aquí Voy a saltar ¿Por qué estos americanos son musos? Llegate, llegate a las piedras Bueno, yo me puedo saltar aquí y ustedes manejan Bueno, dale, venga Maneja todo el inicio Espérame, espérame, Manny, mamagüevo Mierda Puto Mierda, me he matado, madre Nah, huevona Medio huevo Chamo, está demasiado rudo yo Carlos, vamos a ver qué hacemos el mío Espérate para ver Para caer de una vez Bueno, lánzate, lánzate, yo me lanzo en tu posición Cualquiera vaina Déjame ver, ¿tú eres en la isla? Voy a intentar llegar en helicóptero, maricón Dale, yo me voy a lanzar Dale, dale Buen Bueno, adelante Carlos, ¿es seguro de llegar a tu posición? Por el momento, sí ¿Se acercan el helicóptero? Sí Sí Sí, nosotros no nos podremos dar Voy a bailar 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 Pero hay varios calibres, 50 ahí disparando ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estabas tú? Estoy más atrás Yo te vi, pero ok, yo te veo ya Estoy en 141, 123 Ya estoy bien Ya estoy bien No, no te voy a bailar No, no me va A Carlos le sale patica Si, Carlos se quedó sin puerta No, ni pa' Querida el helicóptero 75 m2 ¿Se acaba de destruir o qué? ya 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 para ver si tengo para repararlo y la conviene con el departamento ¿Qué es lo que se ha dado? ¿No se ha dado? ¿No se ha dado? ¡No se ha dado!